Pues yo la describiría de un poco desconcertante por un exceso, si se quiere, de emoción. Se da demasiado la sangre caliente en nuestros conflictos y se echan en falta perspectivas, miradas más reflexivas, más frías, más de verdad, con objetividad, mirar las cosas y las situaciones. La materia prima de los conflictos siempre son los intereses económicos o de otro tipo y para jugarlos y conjugarlos bien es necesario combinar patrones, vamos a decir, sociales, emocionales, de educación y por otro lado, los códigos mercantiles del derecho de la empresa más duros. Y oro el español juega muy bien tanto uno como otro, pero sin embargo la combinación de unos con otros, la integración, es un poco donde se pierde y tiene tendencia a comportamientos a veces viscerales o excesivamente distorsionados por la emoción y por su perspectiva. Y bueno, por eso yo a veces digo que a ciertas personas y en ocasiones, si les das la razón, casi casi te puedes quedar con su dinero. Es un poco exagerado, pero otra tendencia muy clara es el que el español rehúye mucho el conflicto. El conflicto, las conversaciones difíciles, aquellas incómodas por las razones que sea, y eso genera a veces enquistamientos absurdos, duraderos, con un desgaste de tiempo, de energía, que no llevan a ningún lado y desde luego con una pérdida de valor o de pérdida de oportunidades enorme, de valor muy superior a aquello que se tiene en discusión. Y por eso el término de desconcertante, porque yo creo que hay realidades cuya sustancia bien justifica un conflicto y serio además, porque tienen materia, tienen esos intereses de los que hablamos importantes y sin embargo pasan desapercibidas y no ocurre nada. Y en otras ocasiones, bueno, pues realmente no hay sustancia, no hay intereses, no hay nada en discusión verdaderamente importante más allá de quién tiene la razón y cosas, cuestiones de este estilo, y sin embargo, pues la cosa se calienta y acaba verdaderamente enquistadas las situaciones, en una situación de conflicto. Por eso también a veces insisto que cuando un conflicto se llega a comprender parece que se puede arreglar un poco como por arte de magia. No, 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 no.